Música Quiero que tuyo durará un poco más Nos hemos encontrado más de una vez Que el patrón en el mismo tren Digamos que pasar Digamos que nuestro destino es coincidente En un lugar Música Yo sé El único interesado Pero vamos el tiempo Pues me he creado Y si es que no correspondes Cuentos de la mente Somos con millones Crecemos como largos Y nada se las cae Tomando remes Poniendo que somos Reyes con ilusiones Música Solo es Debate Cantate Música 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 Música